El presidente Enrique Peña Nieto agradeció al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por su compromiso y lealtad para trabajar por México. Al encabezar el evento Soy México, tu acta de nacimiento en línea, el jefe del Ejecutivo se dirigió a Osorio Chong como su amigo. Muchas gracias, déjenme que hable el presidente de la República, que ha sido amigo del hasta hoy titular de la Secretaría de Gobernación desde hasta ya muchos años. Fuimos gobernadores contemporáneos, nos tocó servir a nuestros estados prácticamente al mismo tiempo. Construyemos un proyecto político precisamente para trabajar en favor de la nación desde entonces. Y debo reconocer su dedicación, su profesionalismo, su compromiso, la lealtad que invariablemente ha tenido para con el presidente de la República y al servicio de la responsabilidad que ha tenido. Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación y antes de serlo fue uno de los actores claves para concretar el Pacto por México que hiciera posible impulsar las grandes transformaciones que hemos venido materializando y que sin duda habrán de deparar a México mejores horizontes y mayor prosperidad. Previamente, el hasta hoy titular de la Secretaría de Gobernación agradeció al presidente Peña Nieto la oportunidad que le dio para servir a México. Presidente, quiero agradecerle con toda sinceridad por esta oportunidad de vida que ha sido servir a México desde la institución encargada de la política interior. Asumí plenamente mi responsabilidad de cara al país y desde luego de cara al Asia, a los mexicanos, por quienes trabajamos todos los días y quienes han depositado su confianza en nosotros. He actuado con honestidad y de frente a la sociedad en todo lo que he hecho y así lo haré siempre, siempre con firmeza y siempre dando la cara, porque he actuado con pasión y por amor a este gran país. Lo he hecho con absoluta convicción y entrega. Lo he hecho convencido de formar parte de un gobierno que lo apostó todo para poder mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Un gobierno, el del presidente Enrique Peña Nieto, que más allá de encuestas y consideraciones electorales, se atrevió y tuvo la determinación de concretar los cambios necesarios para detonar el desarrollo nacional. En la residencia oficial de Los Pinos, Miguel Ángel Osorio Chong dejó en claro que asume su responsabilidad por las decisiones que tomó al frente de la dependencia a su cargo. Presidente, cuando pienso en usted, no tengo duda que la historia no se equivocará al juzgar al hombre que pensó en el país y no en su persona. Al jefe de Estado que pensó en cómo hacer la diferencia para que las cosas caminaran para mejorar el bienestar de la gente. Presidente, gracias por permitirme ser parte de este capítulo en la historia de México. Asumo plenamente mi responsabilidad con la confianza de que siempre actúe con pasión por el servicio público y con amor inquebrantable por mi país. Servir la patria es el privilegio más grande que podemos tener todos como mexicanos. Gracias, señor presidente, por haberme dado la oportunidad de hacerlo durante estos cinco años. Cuenta usted siempre con toda mi gratitud. Muchas gracias. Con información de Araceli Rivera, Notimex.